Desde la época prehispánica hasta la actualidad, el mole ha representado una celebración, ya que era y sigue siendo el platillo principal para las fiestas patronales, boda e incluso 15 años. Lleva todo el proceso de moler la almendra, tostarla y todos los chiles, todos los aditivos que se le van poniendo al mole se hacen de forma casera. El mole es uno de los platillos más especiales para las familias poblanas. Ahora, en sus distintas presentaciones, como lo son los envueltos. Regularmente se vende como que todo el año, o sea, así es como dentro de lo que piden en el menú, es uno de los platos que más se llega a cotizar. La forma popular para cocinar los envueltos es friando una tortilla de maíz para posteriormente remojarla en el conocido mole, vistiéndose con ajoncolí y cebolla. Regularmente lo llegan a pedir a veces en lugar de relleno de pollo con quesillo, y acá igual se llega a vender en piezas de pollo, o sea, vendemos lo que es la pieza de pollo, igual se baña en mole, y así se sirve con su arroz igual. Podemos encontrar más de 50 variedades en el mole, pero el característico y distinguido en Puebla es el almendrado, que va desde los 45 a 140 pesos por kilo. ¿Y usted en casa cómo lo prefiere? ¿El típico pollo con mole, envueltos o en torta? Con información de Ariel Rodríguez, para Meganoticias, Puebla. ¡Gracias!